7.56, vamos a hablar de la política provincial, y también, por qué no, de lo que dejaron las elecciones con el diputado nacional electo Germán Martínez, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás Germán? Buenos días. Buen día Antonio, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, diputado electo, en primer lugar, dije bien. Así es, diputado electo por la provincia de Santa Fe. ¿Cuántos diputados terminó finalmente ingresando al frente de todos? ¿Cuatro, como se presumía en el momento del recuento provisorio? ¿Cuatro? El diputado Marcos Clery, la diputada electa Alejandro Bey, mi caso, y Vanessa Macetani del Frente Renovador. Terminaron finalmente perdiendo la partida contra Juntos por el Cambio, ¿no? Cuando algunos pronosticaban que incluso podían llegar a meter seis diputados el frente de todos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una repuntada final de Cambiemos? Mira, yo creo que lo que pasó en la provincia de Santa Fe es parte de un fenómeno que abarcó toda la franja central del país y que nos llevó a que la provincia de Mendoza, donde habíamos ganado por dos puntos en la primaria, terminamos perdiendo por 10 en la general, donde la provincia de San Luis, que habíamos ganado en la primaria, terminamos perdiendo, donde en Córdoba habíamos perdido por 20 en la primaria, perdimos por 30, donde Santa Fe habíamos ganado por 10 y terminamos perdiendo por 0,7, y donde en la provincia de Entre Ríos habíamos ganado por 4 y terminamos perdiendo por menos de medio punto. Me parece que lo que se dio en la franja central del país a partir de una clara estrategia de Juntos por el Cambio fue dos fenómenos. En el primer lugar, que la mayoría, por no decir casi el 80% de los que no fueron a votar el 11 de agosto y fueron a votar el 27 de octubre, prefirieron votar a Juntos por el Cambio. Este es un fenómeno que ya venimos notando, si vos te acordás, Antonio, en el año 2017, en la primaria, Rossi y Rodenas le darán por poco al Borcantar, que era el candidato de Cambiemos. Después, Rossi y Rodenas retienen la totalidad del voto sacado en la primaria, pero Cantar saca 190.000 votos más. Ya en aquel momento, y me parece que hay que empezar a computar como un dato, que, junto por el Cambio, tiene un votante que va a votar a la primaria y hay otro que directamente va a votar a la general. Así que hay que empezar a tomar nota de ese comportamiento electoral. Y el segundo elemento, termino con esto solamente, es que se armó un voto útil, como se dice habitualmente en este caso, por derecha, donde Gómez Centurión, donde Esper, perdieron cualquier tipo de preferencia electoral, se terminaron vaciando como espacio político un fenómeno que, inclusive, afectó a un tercio de los votantes de Roberto Labaña. Me decía Enof, un dirigente quinerista al que no voy a quemar, pero me parecía interesante el análisis. El 40% alcanzado por Junto por el Cambio, bueno, ahora menos, 39,24 según el escrutinio definitivo, pero me decía, el 40% alcanzado por Junto por el Cambio no se puede explicar solamente como qué es el voto de la oligarquía, sino hay sectores independientes, gente incluso, por decir, que no coincide con el quinerismo, o cierto peronismo que no coincide con el quinerismo, pero que no se puede encasillar dentro de un sector social determinado. ¿Considerás que esto es acorde a lo que sucedió o no coincidís? Mirá, cuando una fuerza política saca más del 30%, tiene un corte social que, sin lugar a dudas, atraviesa distintas franjas de la población. Claro. Aparte que mi percepción en general es que cuando uno hace política y que cuando trata de llevar adelante una propuesta electoral, en ningún caso lo que hay que hacer es estigmatizar al votante, ¿no? Me parece que nosotros lo que nos tenemos que poner a pensar en la provincia de Santa Fe es cómo nos damos una estrategia que permita consolidar nuestra performancia electoral, y cuando digo nuestra, digo la de todo el peronismo en la provincia de Santa Fe, en la franja izquierda de la provincia, o sea, todos los departamentos lindantes con la provincia de Córdoba, y cómo reafirmamos nuestra hegemonía, nuestra fuerza política, donde mejor nos va, que es en las zonas industriales de Villa Constitución, Rosario, San Lorenzo, Puerto San Martín, hasta llegar a la ciudad de Reconquista pasando por San Javier. Entonces, en los lugares donde nos va bien, nos tiene que ir mejor, en los lugares donde no nos está yendo tan bien, tenemos que achicar distancias y para eso hay que analizar bien el voto y no caer en estigmatizaciones que generan barrera de comunicación con un sector de los votantes. Me generaba risa, ¿no? Un mapa que lo debía haber visto, que me pasaron de esas imágenes virales, donde decía, había un mapa argentino, ¿no? Que parecía la camiseta de boca, porque las elecciones se dieron así, una franja azul, arriba otra abajo, la de arriba era Peronia del Norte, la de abajo Peronia del Sur, y la del medio Cheto Eslovaquia. Pero era muy loco. A ver, ahora, ¿qué es lo que se van a proponer para el año que viene? ¿Qué es lo que tenés pensado impulsar en estos cuatro años de mandato, Germán? Lo primero que nos toca hacer, Antonio, es consolidar el funcionamiento de nuestro bloque, de nuestro interbloque, el Frente de Todos, de cara al periodo de sesiones extraordinarias que va a comenzar el 1 de diciembre, en nuestro caso, desde el día de diciembre, con la asunción de Alberto Fernández, presidente de la Nación. Vamos a tener una agenda muy densa, que va a abarcar temas tales como el presupuesto general para el año que viene, la continuidad de los tributos que permiten cimentar la recaudación para poder generar los gastos que el presupuesto orienta. Vamos a estar hablando seguramente de la desdolarización de las tarifas, del famoso reperfilamiento de la deuda externa. Vamos a estar hablando de la cobertura del 100% en los medicamentos para los adultos mayores. Al menos algunos trascendidos de que podríamos estar inclusive poniendo en marcha el famoso Consejo Económico y Social en la Argentina. O sea, la mayoría de los temas que Alberto necesita para, como él decía, poner en marcha la Argentina, poner a la Argentina de pie, encender la economía, van a necesitar iniciativas legislativas donde tendrá obviamente una prioridad los temas que elija el Ejecutivo, porque estamos en sesiones extraordinarias, y allí nos deberá encontrar a nosotros dando esos debates y tratando de generar los consensos necesarios en la Cámara de Diputados para poder aprobar esas leyes. Después, obviamente que uno tiene los intereses individuales, a mí me gustan los temas que tienen que ver con la educación técnica, con la prevención de adicciones, con la organización de barrios populares, pero eso lo vuelve a poder hacer no solamente por iniciativa individual, sino en la medida de que también mi bloque, que es el lugar donde voy a estar anclado políticamente, bueno, también me vaya facilitando la posibilidad de trabajar sobre esos temas. Vos participás políticamente junto al Diputado Nacional, y quien se presume va a ser el presidente de bloque Agustín Rossi, alguien muy identificado con el quinerismo. ¿Cómo pensás que va a ser la relación del quinerismo con Alberto Fernández? Porque algunos anticipan cierta tirantés, otros dicen que va a ser amena, porque la situación lo requiere y requiere una concordancia de los diferentes sectores que componen el fernandismo, el gobierno de Alberto Fernández, por determinar de alguna manera. ¿Cómo anticipás que va a ser la relación? Somos el bloque de Alberto Fernández. Son el bloque. De un interbloque de 109 diputados que va a tener el frente de todos, 80 lo va a aportar el Frente para la Victoria, que es el bloque que hoy conduce Agustín Rossi. Así que nosotros somos ese bloque, ese es el lugar donde nos paramos, nuestro gobierno, es nuestro presidente, militamos por él, tenemos enormes expectativas en su gestión y nosotros vamos a trabajar codo a codo con el presidente de la nación para que no solamente cuente con las leyes que él necesita, sino que nos permita a todos tener una activa gestión parlamentaria para poder principalmente dar vuelta también estos casi tres años de parálisis absoluta en la que Macri haya condenado al Congreso argentino. Así que tenemos mucha expectativa. Joan Siva conformar ese bloque, hacer parte de un interbloque potente, junto con el Frente Renovador, junto con la izquierda no peronista que está en el Congreso, junto con diputados que se van a referenciar directamente los gobernadores de provincia, y desde allí ir a dialogar con el Frente Renovador para la Concordia de Misiones, con el Movimiento Popular Neuquino, con el Frente Cívico por Santiago del Estero, con monobloques que pueda haber, generar un consenso muy amplio que permita empezar a poner de pie a la Argentina. Muchas gracias por el contacto, Germán. No, Antonio, absolutamente a disposición. Un abrazo. Adiós.